Dios hizo una creación, Dios hizo una creación, Bella, bonita, buena, bella, bonita, buena, para mostrar su gloria a hombres y a las mujeres, a hombres y a las mujeres. Vamos otra vez. Dios hizo una creación, Dios hizo una creación, Bella, bonita, buena, bella, bonita, buena, para mostrar su gloria a hombres y a las mujeres, a hombres y a las mujeres. Dios hizo una creación, Dios hizo una creación, Bella, bonita, buena, bella, bonita, buena, para mostrar su gloria a hombres y a las mujeres. Amén. Amén. Hermana Irene, le agradecemos mucho por haber venido a enseñarnos a hacer estas bolsitas muy lindas. Amén. 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 Amén.